amigas y amigos muy buenos días a todos aquí estoy nuevamente sentada en mi mesa banco mirando para afuera la belleza de día que está otra vez está fresquecito amigas ay se me alegra mi corazón pues bueno ya me ando arreglando aquí ahorita porque estoy a punto de salir a hacer las compras con una amiga y enseguida me tengo que venir a la casa a arreglar el resto de cosas que nos vamos a llevar para irnos por allá a flagstaff no sé dónde me van a llevar a una cabaña en el medio del monte como les dije ayer así que ando doble de emocionada triple de emocionada una porque me voy a ir de compras y está el clima precioso y luego porque me voy a ir de unas minis villitas de salida de aquí de la casa siempre eso lo revive a uno también lo malo que mis hijos no van a poder ir mi chiquito el de 15 años tiene sus clases y mi otro pues ya ven anden sus cosas de entrenamiento así que ni modo vamos a tener que ser nada más mi esposo la chiquito y yo así que mis amigas déjenme termino de arreglar porque el tiempo pasa dan unos pajaritos afuera agarrados a picotazos desde hace rato en el árbol andan picudos esos pajaritos y eso que está tan lindo afuera no sé qué pleito traerán pero bueno déjenme termino de arreglar y sigo mirando aquí el boxeo entre pájaros pues amigos y amigas ya llegamos al arroz al arroz aquí estamos fuera ahorita como pueden ver ay qué bello qué bello qué bello bueno pues vámonos de compras porque ya me están esperando ahorita acabaron apenitas de abrir la tienda y como les digo siempre llego a la mera mera hora así que vámonos a gastarnos el dinero de alguien más como siempre les he dicho me divierto porque ando chile y chile al carro y no es ni siquiera mi dinero así que es la diversión también, decidí que la mejor de la mitad de losbardes suave de verdad que el dinero sin wiretos cobrar buenos días buenos días buenos días mis amigos y amigas miren ya nos despertamos hoy fue nuestra primera nochecita durmiendo aquí en este lugarcito está curiosito el lugar este lugar le llaman mormon lake aquí en arizona miren las cabañitas son súper chiquititas hay de diferentes tamaños depende del precio que quiere uno parece que empiezan a 100 y algo las cabañitas para por una noche pero pues ésta la agarraron entre mi esposo y mi suegro y aquí fue donde dormimos anoche está precioso el lugar todo lo que tiene naturaleza está hermosísimo nada más miren ahí hay algunas otras cabañas que esta otra enseguida de con nosotros aquí me imagino que está precioso cuando neva verdad cuando está cayendo nieve miren miren vamos aquí a la orillita esta fue la primerita cabaña que está aquí la que nos tocó y luego acá están las otras cabañitas está saliendo a ver vale está frío verdad está frío luego aquí enfrente aquí en esta parte hay un restaurante citó en este lugar hay una un lugar para poner gas allá que nosotros nos enteramos porque nos quedamos sin gas y alguien nos dijo que ahí había un lugar citas son unas pompas para echar gas súper viejitas del tiempo de antes vamos a darle por aquí mamita nos salimos ahorita en la mañanita y la chiclecito explorar un poquito mientras mi esposo prepara café pero miren la carretera pasa aquí y luego luego están los compadres se pusieron a platicar en medio de la carretera está súper curiosito el lugar además esa es la oficina y donde va uno a a por su reservación y aquí está el restaurante citó como les digo anoche cenamos ahí estuvo la comida deliciosa está muy relajante estar pues fueron en el medio de de la nada miren esta pezosa siempre anda buscando hojitas le encanta a ella a colectar hojas tan bonitas miren y nosotros con suéter y el papá sin nada no tienes frío pero se siente rico bueno ya nos vamos a ir a agarrar un cafecito vamos a ir a agarrar un cafecito y luego nos vamos a ir a explorar ya ven que nosotros cuando nos vamos a lugares no somos de quedarnos en el hotel o en la cañita o así lo que queremos salir es a explorar a mirar a conocer el lugarcito así ya la siguiente vez que vuelve uno ya sabiendo dónde está todo nos gusta andar pues caminando ay qué frío espero y se hayan despertado mis amigas no sé si me los saludé o no los saludé pero buenos días espero y se hayan despertado bien felices bien llenos de alegría lo que son los hombres sabe qué fue qué cosa le hizo a su troca pero terminó haciéndola así que haga un ruido muy raro muy fuerte y eso le gusta le digo ay a mí entre más calladito los carros mejor pero él le encanta estar oyendo ese ruido así que pero lo hubieran de ver en el trabajo donde trabaja él uy así se la pasan los hombres parece que todos tienen carritos de carreras todos con un ruido jazo ¿verdad babe? sí 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 Música 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 ¿Estás listo? Ya, estoy listo ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, mucho feliz ¿Estás bastante feliz? Sí, por el dinero por todo han dado toda pegada a su hermano no se le quiere separar a su hermano porque ya sabe que ya se le va a ir pues amigas y amigos ya les hice un grabado como de tres días de estos días que estuvimos ausentes nos fuimos nos divertimos bastante te divertiste amor te divertiste con tu familia jugamos lotería perdimos todo quedamos en las ruinas a todos ganaron hasta la chiclecito ganó la única que no gané fui yo y yo fui la única que no gané de todos soy malísima para los juegos siempre he dicho nunca gano nada así que perdí mis moneditas que traía en mi bolsa y no gané nada la chiclecito ganó dos veces mi esposo ganó se me hace que como dos veces también verdad y yo nada yo nada más lo único que gané miren fue un piquetón de una abeja le traigo el brazo todo hinchado fue lo único que me gané en esta salida a donde fuimos nos tuvimos que regresar porque mi chiquillo pues ya se me va y pues vinimos a pasar un ratito con él porque mi niña andaba tan desesperada ha estado como quien dice trabajando mentalmente de que nada más se va a ir por unos días mi amor nada más se va a ir por unos días vuelven cinco días si para que no lo sienta tanto yo ya me hice la idea gracias mis amigas porque pues todas me han estado aconsejando de échale échale ganas échale ánimos tu hijo va a hacer algo mejor y pues si así es la vida verdad se van los hijos pero al ratito vuelve mis amigas y amigos pues aquí les dejo este bloguito de estos digitas que anduvimos fuera de la casa ya me voy porque pues les tengo que enseñar mercancía en el canal de la chiclecito al ratito les voy a poner un video de mercancía también de las compras a las que fuimos a hacer esta amiga me dio el sí luego luego me dijo enséñame mi mercancía en un video por favor acuérdense hay algunas que no les he enseñado porque las personas que compran prefieren mejor quedar como quien dice en el anonimato y que no les enseña su mercancía afuera así que si ustedes van de compras conmigo y prefieren que mejor no enseñe su mercancía pues díganme yo con gusto les hago o no les hago el video pero si ya esta amiga luego luego me dijo que ella quería mirar su mercancía en video así que en el canal de la chiclecito al ratito les pondré el video de la mercancía de ella y pues mis amigas ya saben si se quieren ir de compras conmigo ya conocen toda la información está en la cajita de descripción y si no al principio de el intro está siempre mi número de teléfono búsquenme por whatsapp si no quieren bajar whatsapp pues mándenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo como contactarnos gracias mis amigas por estar aquí conmigo las voy a dejar ir porque voy a pasar otro rodito más conmigo antes de que se me vaya las quiero mucho besitos a todas adiós y los adiós amor adiós nomás he 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 he